Mijo lindo, Leo Morales y a ti Paul Campos Gracias por producir esta linda canción Tu amiga de siempre, María Urbano Paca, paca, manda al agüero ¿Por qué cantas tan atrempano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi paisanito En los brazos de mi paisanito En la punta del calvario Necesito para el agüencito Un guardiacito para mi paisano ¿Por qué piensas retirarse? ¿Por qué piensas retirarse? Santos Luna Asunción Aducos Eddie Villanueva Con cariño Para ustedes Paca, paca, manda al agüero ¿Por qué cantas tan atrempano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi paisanito En los brazos de mi paisanito En la punta del calvario Necesito para el diosito Un guardiacito para mi paisano ¿Por qué piensas retirarse? ¿Por qué piensas retirarse? ¿Por qué piensas retirarse? Perzo cuando meолотas Perzo ¡Adeja, mi mamá! ¡Emplejas, mi mamá! ¡Emplejas, mi mamá! Bien, veja, mi mamá Y nos vamos Por mi tierra linda de Huaraz, Caruaz, Yungay, Caraz, Tultura Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!